... Ese evento de los chorros de agua y de las primeras golpes que le dan al 13 de marzo, ahí, frente a la María Guerra, lo vio el malecón. Porque era la casualidad que ese día había una fiesta de la Bogotá, y entonces estaban ahí los jóvenes bailando y divirtiéndose. Y ellos vieron, cuando se producen, incluso se siente un disparo, un disparo de la garita de malecón. Ellos salen y cuando salen por la boca del morro, del lado de allá hay una playa que se llama la playa del Chivo. Esa playa está al costado, al lado este de la Habana del Este. Y ahí había otro remontador, escondido. Y salen tres persecuciones. Pero además, ahora vamos a la pregunta que ustedes me hizo el periódico. Las griffins estaban en la escena, pero ellas no intervienen. Ellas no intervienen. Oiga esto, qué maldad, porque sí les puedo decir que Dios tenía su mano ahí. Se salvaron 31 personas, porque dejaban de remontador 68. Murieron 37, se salvaron 31. Pero usted sabe por qué se salvaron. Porque en esos instantes, en que los polacos, ya la gente están en el agua, ya habían hundido el 13 de marzo, y la gente estaba buscando una burbuja de aire ahí, y la mayoría no sabía nadar. Y había una nevera salvadora, ¿no? Una nevera del 13 de marzo se quedó flotando, y todo el mundo se agarraba a eso. En medio de esa escena, ya habían muerto flotando. Entre ellos estaba una señora que tiene, mira ahí, Rosa María Alcalde, aquella señora que tiene el español en la cabeza. Rosa María Alcalde estaba flotando, porque ella murió del susto. Ella muere del susto. Ella metía unos gritos de miedo, de terror, y cae, se cae. Y ella, después de muerta, sirvió de sostén a algunos que se salvaron, aguantándose de ella, entre ese de que fuera una base. En medio de ese panorama desolador que hay ahí, las grifins estaban alejadas, pero estaban ahí. Aparece un barco griego, que es el barco que, días después, estaba en Mariel, estaban en Mariel, metiendo gente para allá. Ese barco griego, aparece en la escena y varía todos los planes que ellos tenían. O sea, los planes eran exterminar, no dejar nadie ahí. No dejar, como se dice en cubano, títere con cabeza. Ese era el plan. Pero apareció el barco, y a variar esto, porque estaban muy cerca. Y entonces, vienen las grifins como naves salvadoras. Vienen a salvar, a rescatar a los pocos que quedaban ahí flotando, entre ellos mija. Entre los que quedaban ahí flotando mija, que no sabían nadar. Y no sabemos, alguien por ahí, dentro del lenguaje orisha, me ha dicho que mi hija es hija de Ochum, y que los hijos de la Virgen de los Mares, de la Virgen de Regla, no los tienen en el mar, y si tienen el pelo largo, los sube el barrio. Mi hija tenía el pelo pegado de la cintura. Y se sacó un milagrosamente, porque ella no sabe nadar. Y la rescató a una grifin, porque los huapos que hundieron el 13 de marzo, no rescataron a nadie. O sea, ellos abandonan la escena, y ellos dicen, ¿dónde están los códigos de la marinería internacional? Que tú tienes que salvar en el mar, a una nave que se está hundiendo. ¿Cómo es posible que esas naves regresen vacías, o espirones, sin llevar víctimas o correr arriba? ¿Quién les salva a las personas? Las grifin. Las supuestamente, porque todas las embarcaciones están del gobierno, y los polagos estaban tripulados por miembros del Ministerio Interior vestidos de civil. O sea, que ahí no hay aquello de que no fueran militares. No, no. Estaban encubiertos. O sea, si alguien había ahí, civil, eran los patrones de los remuncadores, exclusivamente nada más que ellos. Porque a este, a este jesucito, lo involucran en esa hazaña, porque ya él le debía, al gobierno, cosas cometidas mal hechas. Y entonces, como sabían de que él tenía que pagar eso de algún modo, entonces lo involucran, porque ese día él no trabajaba. Y lo llamaron a la casa. Preséntese que en el puerto, hay una operación, a la sede de la tarde. Estaban ahí en el puerto. Él y todos los demás. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo es posible? Que dejen salir a las personas, a sabiendas de que en el mar, oiga, aquí hay muchas personas que salen de marinería. En el mar es difícil abordar una embarcación, pero muy difícil. Y si son remuncadores, es mucho más difícil todavía, porque el remuncador es una embarcación fuerte, robusta, que está diseñada precisamente para tirar a los porosos del mar, a los grandes barcos, y tirarlos del mar y llevarlo al espion. Para eso están hechos. No es fácil pegarse, remuncador con remuncador ahí. ¿Por qué no pararon la salida en salvamento? Si esa noche, Fidel, perdón, Fidel Siorramel Prieto Hernández, jefe de operaciones del puerto de La Habana, junto con su tripulación, trabajaba y terminaba a las seis de la mañana, y a las tres deciden desviar el barco para cárcel. Y el rey, ya lo sabía, ¿por qué no abortaron la salida? Y habrían sido evitados, bueno, presos está bien, correcto, pero no muertos. Y de esos 37, 10 son niños. Y la mayoría de los niños viajaban en los camarotes. Y los camarotes estaban bajo la cubierta en la zona de Proa. El barco, el 13 de marzo, se hundió por popa. Se hundió así, ¿eh? ¿Ves? Esos fueron segundos. Porque el poralco cílico se le montó por atrás y con la Proa de él partió el 13 de marzo. Adundirse por popa no hay escape de ningún tipo. Incluso, hay en Proa, en la parte de cubierta de Proa, hay una especie de... una escotilla ahí que trata, tratan de abrirlas para que salieran por ahí las madres con los niños porque los camarotes estaban nada más que para las madres con los niños chiquititos. Y eso se convirtió en una trampa porque por ahí no pudo salir nadie. y la única salida que quedaba era por atrás, por atrás lo que había era una cascada de agua que inundó eso en segundos. Se explotaron todos los hombrillos. Todos los hombrillos reventaron ahí. Se quedó eso a oscura y los cuerpos fueron tirados contra los hielos. Usted dijo que fue uno de los organizadores del viaje. ¿Yo? Sí. Bueno, en realidad no soy uno de los organizadores del viaje, pero soy familia cercana de organizadores. Porque si los que organizan disculpa, disculpa, disculpa. Usted estaba enterado en el que hacía tiempo. Claro, claro, yo estaba enterado porque el ramén me decía a mí vámonos y yo le decía no, no, monta a los niños, monta a los niños, mete a los muchachos, deja el espacio de nosotros para los muchachos y los niños. Y eso fue lo que hicimos, sí. Si nosotros llegamos a ver con certeza que el destino nos deparaba esa suerte mala, habíamos cambiado después. No cabe duda. Ya yo tengo mi vida divina y ellos estaban por vivir. Y sin embargo, mírenme aquí hablando con ustedes y ellos están en el fondo del mar. ¿Y usted tenía dos hijos o más? Yo tengo tres. ¿Uno se quedó en el habano de un ser o...? Exactamente. Ese estaba Jorge Félix y precisamente llevó hace apenas una semana está aquí. ese no fue en el día. Y sin embargo, fue a los ensayos porque se hicieron algunos ensayos de salida. y... y...